El siguiente programa es para todos. 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 Entre las actividades. El siguiente programa es para todos. 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 Nuestro canal es para todos. El siguiente programa 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 es para todos. Los conciertos. Los conciertos de rock. El siguiente programa es para todos. 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 Tus ojos, que son como el cielo, los veo y yo creo que puedo tenerlos. Si estoy en el cielo, me voy al infierno, todo por tu cuerpo, maldito deseo. Oh no, dime otra vez, que me quieres ir, que no te irás. Dime otra vez, que eres mía y de nadie más. Dime otra vez, que me quieres ir, que no te irás. Dime otra vez, que eres mía y de nadie más. Dime otra vez, que me quieres ir, que no te irás. Dime otra vez, que eres mía y de nadie más. Daniel Vasco Cadavid fue el encargado de preguntarle a los andinos tu opinión. ¿Cuál es la clave para tener un zancocho a las dos y media de la tarde? Que todavía no es. Es muchas ganas, es trabajar todos juntos. Esa es la clave de Andes Pinta allá. Pero Andes Pinta y no vemos ningún cuadrito o algo por allá. No, pero mire, tenemos la camiseta, todas estamos con camiseta de Andes Pinta, la pancarta y el mejor zancocho va a ser el de nosotros. Ha sido muy bacano, pues igual y están integrando muchas cosas que antes no, pero me parece que igual y el rock o las otras banditas más alternativas que han traído no están teniendo mucha acogida y eso es como que algo que hay que tener en cuenta. Pero muy bacano, en serio, está todo muy chévere. ¿Qué espera de las bandas que siguen presentándose más tarde? Ay no, se vienen unas muy buenas y ojalá y todos estén ahí bien pendientes y apoyando bastante. ¿Cómo le ha parecido el evento? Ah, muy bueno. ¿Qué espera de las bandas que se presentarán más tarde? Ah, que toquen bien. ¿Y de Tatán y su presentación? Ah, muy bacano, ha sido como el mejorcito, el que más llama la atención. Pues a mí me ha parecido súper bien, muy bacano, todo súper chévere. Mekar, bienvenido a los medios locales de comunicación, ¿cómo le ha parecido el evento? Muy bacano, muy bacano, muy buen clima, muy chévere todo eso. ¿Qué expectativas tiene para las bandas que siguen tocando? No, muy chévere, es una música bien divertida y trae buenos mensajes. Ah, hasta tiempo para trabajar queda. Claro, tiene que dar tiempo para todo, hasta para el Día de la Juventud. ¿Todo bien, Delgado? Todo bien. Muy bien, súper bueno, me ha parecido muy agradable. ¿Qué opinan de las agrupaciones que se están presentando en este momento? Excelentes, súper buenas, me gusta la música, está excelente todo. ¿Y de Tatán, cómo lo ve? Ay, súper, me gustan las acrobacias que hizo. Interesante, me parece muy importante que la gente se reúna en torno a estas actividades. Excelente es lo que está sucediendo para la juventud, para toda la gente, para toda la comunidad andina y la comunidad del suroeste. Bacanísimo, que siga viendo este evento cada año. Claro, se tiene que dar permanentemente porque es un espacio para la gente. ¿A vos cómo te ha parecido la semana de la juventud? Hombre, pues me ha parecido muy bacana porque al menos se alternaron los ritmos musicales que se venían dando, que casi siempre era metal y ahora pues se volcaron a ritmos tropicales como es el sky, el reggae, y súper bacano que la gente conozca otros géneros del rock, pues por así decirse. ¿Así ves que excelentes las agrupaciones? Sí, están muy buenas y son agrupaciones reconocidas en el ámbito nacional dentro de la música. Es música muy bien hecha, muy bien investigada, súper bien. Muy buenas, me hace recordar a las antiguas fiestas que nos hacían. Acabo de bajar y vengo a disfrutar y me parece que está muy buena, ojo mucha gente. Vamos a ver qué tal el concierto. ¿Espera las agrupaciones? ¿Qué espera ella? Ah no, que todo el mundo nos las oyemos, bastante agüita. Hemos llegado al final de este programa, los espero en la próxima para que sigamos reviviendo la historia de nuestro municipio. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.